¿Sabe usted con qué estado de presentación debe declarar? Un contribuyente puede tener varios eventos importantes en su vida que pueden afectar la manera en que presenta su declaración de impuestos. Si se casa antes de finales del año, es recomendable presentar una declaración de impuestos en conjunto, ya que esto le traerá más beneficios fiscales. En cambio, si se divorcia durante el año, debe tener en cuenta el valor de su propiedad si debe pagar alimoni o child support o cualquier otra indicación que aparezca en el decreto de divorcio. De igual manera, si tuvo un bebé o adoptó un niño durante el año, esto puede traerle más beneficios a la hora de presentar sus impuestos, ya que podrá reclamar ciertos créditos o deducciones relacionados a ese niño. Nosotros le podemos asesorar acerca de las consecuencias fiscales de cada decisión que usted tome. ¡Llámenos!